Le vamos a dar un toque a nuestros pistonsitos con un rico recado, pero si hablamos de recado tenemos que hablar del chile huaque, que es uno de los chiles que utilizamos mucho en la cocina. Voy a ir derritiendo margarina y mirasol, pero antes vamos a leer los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta. Hoy utilizamos para pistones de queso con recado, tres cucharadas de margarina y mirasol dietética, derretida, una salsita naturas italiana. Vean, comparen los tamaños, 400 gramos es esta y esta es de 106 gramos. También tenemos cuatro tazas de harina de maíz mixta, malizada, es la que sirve para hacer tortillas, empanadas. Tengo por acá dos tazas de caldo de pollo, un chile huaque tostado, que va a ser precisamente lo que vamos a hablar en esta mañana. Tenemos por acá media taza de pepitoria tostada, media taza de miltomate asado y dos tazas de queso oaxaca cortado en cubitos. Fíjense que de nuevo hablamos de una de las técnicas que utilizamos en la cocina, que es tostar, tostar los ingredientes bases de un recado. Entonces, yo había puesto a tostar precisamente en esta sartencita el chile huaque y resulta que aquí derretí la margarina, por eso le ven un ligero colorcito que le aporta el chile. Ajá, el chile que nos da color, ¿verdad? Entonces recuerden que ustedes para esto lo pueden hacer siempre tostadito, todos estos tres elementos que tenemos acá. Y yo estoy agregando nuestra margarina mirasol derretida, en este caso ya con el sabor del chile huaque. La tenía, esto es la masa, tengo la harina y le agregué el caldo, entonces fui formando una masa. Lo hice previamente fuera del aire para avanzar por cuestión de tiempo. Hoy tenemos que preparar un recadito. Entonces voy a darles dos ideas. Ustedes pueden hacer sus pistoncitos directo con esta masa que ya tiene el sabor del caldo de pollo y ya tiene la harina de maíz y tiene la margarina mirasol derretida. O pueden agregarle un poco del recado. Entonces vámonos con el recadito. Hoy vamos a hacer para nuestra base el recado, vamos a utilizar este chile de aquí que precisamente es... Vamos a hablar ahora del dato curioso de la mañana. Hoy tenemos al chile huaque. Es nuestro ingrediente estrella. A ver, por favor, producción, hablamos un poquito mientras yo voy poniendo aquí la salsita naturas en un procesador de alimentos. Y vamos a poner el resto de los ingredientes. Tenemos por acá pepitoria, tenemos por acá el miltomate. Y hablamos, el chile huaque se escribe con H o con GU. Es cultivado principalmente en el altiplano central y en algunas localidades del departamento de Sololá. El fruto se consume en el estado inmaduro de color verde, como lo estamos apreciando ahí, verde negruzco. Y en estado seco en diferentes preparaciones en la gastronomía de Guatemala. Es altamente apreciado por su olor y sabor y es medianamente picante. El chile, símbolo de San Andrés, es tapa una región de Guatemala en donde hace la comida local llamada serepe. Los usos del chile son particularmente tradición en nuestra cocina, en nuestro país, en nuestros platillos. Miren, este es el recado paso número uno, pero tenemos que agregarle cabal un pedacito del chile del que estamos hablando. ¿Dónde encontramos, dónde hay presencia de este chile? Le pueden quitar ustedes las pepitas. Qué lindo el color del recado. Pero miren ahora que le voy a agregar este chile, aparte que le va a dar el picante, el aroma, le va a dar color. Y también si lo tostamos más o menos, esto va a depender para el color. ¿Dónde está presente el chile huáquetsef? En el tamal, en el pepian, en el mole de plátano. En toda nuestra gastronomía. Tiras de panza, ¿qué más? Otros elementos importantes. Tenemos para los recaditos, tenemos todos los tipos de recados rojos. También para rellenos precisamente de tamales, de chuchitos, en todo. Podríamos decir que este ingrediente estrella de esta mañana es elemento importante para dar sabor y color a nuestro recado. Sí, ingrediente súper estrella. Ah, entonces le ponemos súper estrella. La verdad es que si se habla de Navidad, también tiene que haber presencia de este tipo de ingredientes. Entonces, miren, la idea de esta mañana es que parte de este recado lo vamos a incorporar a la masa. Miren, todavía lo voy a licuar otro poco, pero a la masa voy a ir poniendo, ya tengo que ir poniendo ya mis pistoncitos, en este caso con un rico sabor a nuestro recado. Bueno, recuerden entonces que este chile huaque, del que hablamos hoy en esta mañana, generalmente se consume en seco y el color, a mí se me hace como un color achocolatado el que nos va dando, chef. ¿A ti? Me encanta. Sí. ¿Te encanta también? Totalmente. Le voy a poner un poco del queso a la mezcla de la masa también. Este casi que es como un quesito oaxaca o de pita que le dicen, mira cómo se pone. Lo vamos a mezclar a la masa y vamos a ir formando unas tortitas que se van ya al fuego. Me quedo haciendo esto mientras ustedes, un momento de publicidad y ya regresamos. Miren, miren, aquí esto se va a la salta. Bueno, pusimos el recado a calentar un poco, miren a la que buen color quedó. Recuerden que este es como un recado base que les puede servir también para otras preparaciones con pollo, con res, incluso con cerdo. Bueno, con lo que ustedes quieran. Hoy hemos preparado estos pistones y nos vamos a ir a ver el repasando para que no pierdan ni un solo detalle. Pistones de queso con recado. Colocamos en un procesador de alimentos la salsa de tomate, el chile huaque, pepitoria, el mil tomate y procesamos hasta obtener un recado o salsa homogénea. Aparte en un tazón ponemos la harina de maíz, ponemos margarida de mirasol derretida, el caldo y podemos poner la mitad del queso oaxaca. Agregamos la mitad del recado de tomate dentro de la masa, mezclamos todo muy bien hasta que todo quede muy integrado. Y se forman unas tortillas gordas. Así es la definición del pistón, ¿verdad chef? Sí, una tortillita gorda. Una tortillita un poco más gordita. Ponemos a asar en un comalito las tortillas de cada lado hasta que estén bien cocidas, también por el centro. Servimos con el resto del recado y el queso sobrante. Disfrutamos.